Música Si quieren comer iguana yo se las voy a agarrar Si quieren comer iguana yo se las voy a agarrar En la casa de Tijuana se salen a calentar En la casa de Tijuana se salen a calentar Uy 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 que iguana tafera Miren como se merea Uy 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 que iguana ta loca Miren como abre la boca Uy 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 que se sube al palo Uy 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 que ya se subió Uy 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 que busca su cueva Uy 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 que ya le encuentro Uy 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 que se mete en ella Uy 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 que ya se metió Música Una pobre iguana verde le dijo a una colorada Una pobre iguana verde le dijo a una colorada Vámonos para tu tierra Vámonos para mi tierra a pasar la temporada Vámonos para mi tierra a pasar la temporada Uy 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 que iguana tan fea Miren como se merea Uy 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 que iguana tan loca Miren como abre la boca Uy 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 que se sube al palo Uy 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 que ya se subió Uy 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 que busca su cueva Uy 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 que ya la encontró Uy 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 que se mete en ella Uy 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 que ya se mete en ella Uy 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 que ya se mete en ella Dice que la iguana muerde Yo digo que no y que no Dice que la iguana muerde Yo digo que no y que no Que agarre una de la cola Y no más la lengua sacó Que agarre una de la cola Y no más la lengua sacó Uy 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 que iguana tan fea Miren como se merea Uy 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 que iguana tan loca Miren como abre la boca Uy 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 que se subió al palo, uy 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 que ya se subió Uy 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 que busca su cueva, uy 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 que ya la encontró Uy 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 que se mete en ella, uy 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 que ya se metió Uy 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 que ya se metió Uy 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 que ya se metió Uy 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 aquí me decía el novio que ya lo habían robado, pero ya encontró el billete, no se habían perdido, había cambiado de sueño. Ah que buenas son para bailar las mujeres aquí hombre, ni buenas son echan tortillas, pero para bailar si son bien buenas. Estamos aquí a Loma Bonita, y todos están bonitas. Los de Loma Bonita donde las malas mujeres son bonitas, malas mujeres quedan compadre. Un saludo para Juan Anselmo, que radica en la Unión Americana, como no, manda para la Cheve esta manada. Un ratito le llega la propina en dólares compadre. Depende de los novios, dice, que lo complazcan con un corrido, claro que si, aquí tenemos corrido. Un saludo para Celestino Pérez, o López perdón, que radica allá en la Unión Americana, de parte de los novios dice. Por favor de complacer con el tema, regalo del cielo, que bueno, saludos allá para Ramirino hombre, un amigazo de nosotros. El mero mero de la película, y el otro muchacho, no sabemos como se llama él con su compañía. Loma Bonita... ¿Quieres hablar? No, que es la canción del peludo. Que es la canción del peludo, dice. Hola, ya no me gusta peludo. Madre no vino el peludo Se quedó en la casa porque es Díaz Mandelón Pero vamos a tocar la media arepa Saludos separatíos Jerónimo Le dije que se viniera Pero no le dieron permiso Ok, está bueno Saludos a Río Palacio Nos vamos con la media arepa Con todo cariño Allá para el hombre del güiro El primo Ramiro Para Ramiro Satebañez Y pareja que le acompaña Acá el viejo De ese acero base Para Ramiro y su Allá para mi primo hermano Guraliano, el hombre más guapo La bella chica que lo compa De que era espincada De que era loma bonita Anda, anda, trae mucho Ahora sí, Ramiro Ande con todo Pero que sí, compadrito Vamos a poner ese bonito tema Dice La media arepa, compadrito Suena, se le dice